Elma es un hada que ha perdido sus alas y unos monstruos entrañables que cambian de nariz le ayudarán a encontrarlas. Los monstruos le ofrecen sus narices de colores y con ellas le enseñan a reconocer sus emociones, a enfrentarse a sus miedos, a su tristeza y también a celebrar su alegría. Los monstruos sin nariz quieren hacernos entender que no hay que evitar las emociones que no nos gustan, sino aprender a aceptarlas y encauzarlas. Elma está siempre acompañada de sus amigos incondicionales que le ayudan a gestionar sus emociones y así puede de nuevo sentarse en las setas del bosque para, con una varita, desprender chispitas de magia. Una bonita historia de amistad en la que Elma y su equipo nos demuestran que las dificultades se pueden convertir en oportunidades. ¿Tienes amarilla en la nariz? ¿Estás feliz? Uy, uy, esa nariz azul me dice lo triste que estás tú. ¿Y esa verde? Esa es fabulosa, esa me dice que hay tranquilidad. Déjate envolver por la magia de su varita, te conducirá hasta las alas de tus sueños. ¿De qué color es tu nariz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!